El emprendimiento se llama Micuna, es una red natural de productores que producen obviamente de manera orgánica y natural y lo que hicimos fue integrarlos en una red donde los acompañamos, los asesoramos, trabajamos en sus fincas desde la restauración y la regeneración del suelo, el rediseño de la finca y como eslabón final es darle salida comercial. Entonces de esta manera es integrarlos a la economía desde la parte económica, desde la parte monetaria pero darle herramientas de capacitación para que se puedan desarrollar. Entonces de esta manera abarcar toda la cadena de valor desde quien trabaja la tierra hasta el consumidor final que todo sea obviamente de una manera sustentable y responsable. ¿De qué productos estamos hablando y en qué extensión de trabajo? Mira, estamos hablando de principalmente productos de huerta, frutas, verduras y de a poco estamos integrando y estamos empezando a enfocarnos en la parte de generación de productos industriales ya con lo que se llama, lo que comúnmente se entiende con productos con valor agregado. Bueno, ¿cómo hago para tener una selga sin los bichos? Porque es un drama eterno tener una huerta orgánica. ¿O por dónde pasa el secreto, si es que existe el secreto, para tener producción con esta modalidad? Bien, mirá, ahí particularmente es donde intervienen en verdad mis dos socios que son los agrónomos y son los que saben de esto, yo sé quién genera. Pero sí puedo tocar de oído y te puedo comentar un poco. En verdad tiene que ver mucho con lo que se utiliza dentro del campo pero hay un factor fundamental que es cómo se diseña la finca. Entonces, si bien se puede trabajar la parte del suelo con microorganismos y demás a veces es la plaga darle de comer a otra cosa. Entonces, en el medio no tener un monocultivo, no tener grandes extensiones de una sola cosa sino que en el medio se hacen lo que se llaman corredores biológicos donde se ponen cereales, aromáticas y otras cosas. Entonces las plagas muchas veces atacan eso y le damos de comer. En vez de ir y aniquilarlos o tirar químicos, le damos de comer otra cosa para que no coman lo que nosotros estamos produciendo, lo que les interesa. De alguna manera el rediseño tiene que ver mucho con esto. Y la etapa comercial, esto lo observa con valor agregado, ¿no? Porque se paga un poco más esto. Sí, exacto. Los pequeños productores tienen un gran problema para comercializar. Primero porque van a pequeñas ferias de la región donde muchas veces los valores son muy bajos. Y van y llevan solamente lo que pueden trasladar. A veces no tienen vehículos o van con un carrito o con lo que tienen a mano. Y eso realmente es un problema muy grande. Entonces, de alguna manera lo que nosotros hacemos es distribuir, alcanzarlo, ver un valor superior al que ellos lo pueden vender, pero abarcar toda la producción o la gran parte de la producción. En muchos casos es todo lo que tienen. Y de esa manera también el productor deja de estar preocupado y de ocuparse de todo ese tiempo y esas energías en vender y se puede centralizar en aplicar todo lo que le vamos enseñando y lo que vamos haciendo en las capacitaciones. Bueno, un gusto. Felicitaciones otra vez. Muchas gracias. Gracias. Gracias.